Y empezamos con Denver Nuggets, Brian Stitt y Antonio McDiott. En el número 9, un lanzamiento inverosímil de Jeff Kornacek. En el número 8, el base suplente de los Washington Bullets, Chris Whitney. En el número 7, una de Chicago Bullets que no protagoniza a Michael Jordan. Lo hace Scottie Pippen. La sexta plaza es para el jugador de los Lakers, Eddie Jones, sobre la bocina. En el número 5, una jugada que merece ser la número 1. La protagoniza Patrick Ewing. En la cuarta posición, la estrella de los Detroit Pistons, Grant Hill. La medalla de bronce es para un viejo rockero, Chris Moulin. En el número 2, un jugador de Toronto Raptors, Duke Christie, con un lanzamiento sorprendente. El feder depthista. Oh! La conferencia los jugadores están mirando a ellos, pero no. Laине Democratía bueno. Toma, lealtas. El aeropuerto.